Hola, bienvenidos a otro video. Si te has preguntado si es posible hacer directos en Twitch desde tu dispositivo móvil, a continuación te indicaré los pasos necesarios para transmitir en vivo, fácil y rápido. Dicho esto, comencemos con el video. ¿Cómo transmitir juegos móviles en Twitch? La industria del entretenimiento está en su apogeo. Por primera vez en historia, podemos elegir entre miles de videojuegos y podemos transmitir nuestras experiencias de juegos en vivo. La mayoría de los jugadores utilizan Twitch, uno de los servicios de streaming más grande de internet para compartir transmisiones en directos de los videojuegos que juegan en las computadoras, consolas de juegos y dispositivos móviles. ¿Qué es el streaming móvil y qué vas a necesitar para empezar a hacer transmisiones en Twitch desde un dispositivo móvil? La transmisión desde computadoras y consolas de juegos como Xbox One o PlayStation 4 de Sony garantiza una gran calidad de imagen durante las transmisiones, pero esto no debe impedirte compartir transmisiones en directo de juegos para móviles en Twitch. El streaming móvil o transmisión móvil te permite compartir videos de juegos en vivo, en esta plataforma, directamente desde tu iPhone, iPad o dispositivo Android. Hay dos formas diferentes de emitir juegos en móviles en Twitch. Puedes instalar una aplicación compatible con el sistema operativo del teléfono inteligente o la tableta que estés usando, o puedes instalar un programa de computadora que te permite emitir la pantalla del dispositivo que pretendes usar para la transmisión a la pantalla de la computadora. Además de la cuenta de Twitch y un videojuego para móvil, también debes instalar la aplicación de transmisión en directo en tu dispositivo. Si decides transmitir el video móvil por streaming a través de una computadora, necesitas tener un micrófono, una cámara web y el programa necesario que te permita conectar el teléfono inteligente o la tableta a una computadora. Así como un programa de transmisión en directo. Echemos un vistazo a los pasos reales que tienes que dar para comenzar tu primera transmisión de juegos para móvil. Antes de continuar, déjame en los comentarios tus experiencias utilizando la aplicación de Twitch. O si llegaste hasta aquí, déjame un corazón en los comentarios y regálame un like. Probablemente, la forma más fácil de transmitir juegos para móviles en Twitch es instalar una aplicación. Aunque hay numerosas opciones disponibles para iPhones y teléfonos Android, recomendamos usar Streamlabs o Mod Crush para transmitir desde tu dispositivo móvil directamente a Twitch. En este caso, utilizaremos Streamlabs. Una vez que la descargues, tendrás que abrirla y verás que te dirá si quieres transmitir desde Twitch o YouTube. De igual manera, puedes transmitir desde otras aplicaciones con opción llamada Otras aplicaciones ubicada más abajo. Una vez que presionemos la opción de Long Inuit Twitch, nos pedirá que iniciemos sesión en dicha plataforma. Si tienes factor doble activado, tendrás que ingresar el código que llegará a través de un correo electrónico. Una vez que el programa esté abierto, podremos seleccionar con Streamlabs todas las cosas que deseamos que se vean en la pantalla cuando estemos en directo. En las opciones podremos seleccionar el Alert Bots, Chat Box, entre otros. Todo esto se puede modificar para que todos lo vean o para que solo lo veas tú. En las configuraciones, lo ideal será dejar todo por defecto. Sin embargo, al momento de seleccionar el servidor desde donde vamos a retransmitir, lo ideal será escoger el que más cerca se encuentre a nuestra ubicación. Una vez que tengas todas las configuraciones deseadas, en la esquina inferior derecha aparecerá un botón rojo con la imagen de una antena de transmisión. Al pulsar ese botón, comenzaremos a transmitir en directo. Debes tomar en cuenta que la transmisión por defecto que se emitirá es la de tu cámara, que puedes alternar entre la frontal o la trasera sin ningún inconveniente. Sin embargo, si lo que deseas es grabar la pantalla del móvil para transmitir un juego, deberás darle a la opción ubicada en esquina superior derecha. Esta opción está representada con la imagen de un ordenador que tiene una flecha en su pantalla. Una vez hagas clic ahí, se comenzará a transmitir lo que hay en tu pantalla. Al lado de esta opción, tendremos otra que nos permitirá ver los eventos que han ocurrido en tu canal. Por su parte, la opción de la campanita te permitirá ver todas las notificaciones que te hayan llegado. Por último, los tres puntos verticales te permitirán ver la información del streaming, como el título y el juego que vas a retransmitir. Como recomendaciones para hacer stream, hay que tener en cuenta que la plataforma de Twitch tiene sus políticas de privacidad y seguridad, por lo que no se pueden mostrar números o información de otros contactos. Así que debes tener cuidado a la hora de transmitir en vivo desde tu móvil y no mostrar ninguna información personal de otras personas. Además, hay que agregar que con Streamlabs también es posible agregar texto o imágenes dentro de una transmisión. A veces, necesitas agregar alguna información importante y lo puedes hacer agregando un texto. Le puedes dar formato como color y tipo de letra. Hay una opción de textos dinámicos que ya están predefinidos y te sirven para anunciar ciertos eventos como el mejor donador del día. En cuanto a las imágenes, puedes agregar de las prediseñadas dentro de la aplicación o utilizar de tu carrete de fotos que tienes en el móvil. Si quieres crear un marco para la transmisión, puedes hacerlo en Illustrator, por ejemplo, con fondo transparente y después agregarlo a la aplicación. Ya para concluir, muchos de los juegos más populares que se encuentran en Twitch también tienen sus versiones para móviles, por lo que puedes jugar a juegos populares como Free Fire o Minecraft en tu teléfono inteligente y compartir los logros en tiempo real con millones de personas en todo el mundo. Espero te haya sido de mucha ayuda y si te gustó el video, dale like y no olvides de suscribirte.